La mejor ilusión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pesima actitud Nunca pude ser bienera, por amarte a mi manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor ilusión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Es el que me arreglataste con tus celos inseguros Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser tan fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Ya que perdí mi tiempo, mi puesto ganas Porque valgo mucho más de lo que imaginamos Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor ilusión de mi Porque aunque no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no insistes, tampoco lo intentes Si así que nunca cumples lo que aprovechas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor ilusión de mi La mejor ilusión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Es el que me arreglataste con tus celos inseguros Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que te di mi tiempo, mi puesto ganas Porque valgo mucho más de lo que imaginamos Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor ilusión de mi Porque aunque no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no insistes, tampoco lo intentes Si así que nunca cumples lo que aprovechas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor ilusión de mi Ya estoy aquí Disfrutando la mejor ilusión de mi La mejor ilusión de mi La mejor ilusión de mi